Bueno y continuando por Tres Argentos, acá con una vecina Liliana, buenos días. Liliana, acabamos de venir de la planta de gas y bueno, la empresa se está retirando porque ya está terminado todo lo que la planta requiere. Queríamos saber como vecina, qué opinión te merece esto de que bueno, se concretó esta obra. No, a mí me parece muy bien, yo vivo en el campo pero veo todas las cosas que pasan en el pueblo y me parece buenísimo porque hay mucha gente que necesita a veces el gas y no tienen que ir a buscárselo a Carmen de Areco. Entonces esto sería un servicio muy bueno para toda la gente esa que necesita. Yo creo que toda la gente debe estar contenta por esto y bueno, esperemos que sí, que sea pronto. Bueno, te vimos que salías, viniste a la salita de Titi a tomarte la presión. La vemos muy bien calefaccionada, muy linda pintada. ¿Cómo es el tema para el vecino contar con una sala tan linda? Sí, nosotros cualquier cosa que necesitamos de urgencia venimos y si Titi no es en el horario que está en la sala, vamos a la casa y ella no tiene ningún problema en atendernos. Así que siempre estamos atendidas por Titi. Y bueno, la sala lo que necesitamos lo tenemos. Bueno Liliana, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, gracias a ustedes.